chicos acabo de tirar una pool y a ver qué nos sale con este 5 estrellas de la normal vamos a ver si sale normal bien vamos la presión son un dos en uno dos en uno y viene el cinco estrellas what the fuck bueno no me quejo ya tiene migaño a las celestiales y otro vale what the fuck bueno no tenía no tenía constelaciones me faltaban algunas así que no me viene tan mal